¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video Y hoy les traemos el camuflaje secreto ¿Cómo desbloqueamos? Te lo cuento por si lo quieres desbloquear Si es que no sabes, ya desbloqueamos desde hace unos días Y en su máxima pendejada mía hace una semana El camuflaje de mota que te dan por defecto en el de El modo resurgimiento alegría, que es este que estarán viendo Y por si no sabes cómo se desbloquea, tienes que ganar una partida en este modo en específico Y en esa partida tienes que tener todas las gomitas, que son cuatro La roja, amarilla, azul y la verde Entonces, una vez teniendo esas cuatro, ganas la partida Y cuando sales te desbloquea el camuflaje secreto Y está en la de eventos creo, algo así, ahí debe de estar Y justamente lo hicimos de una forma algo difícil, ¿no? Lo hicimos con tres cuadras, nos salieron muchísimas partidas De hecho hasta vieron una partida de 26 kills anteriormente que le subí Y justamente tuvimos muchos buenos momentos, pero un solo vs. squad se tiene que hacer casi que perfecto o bien jugado Y van a ver la trayectoria de la que costó porque es que fue difícil, pero nos sacamos muchas travesías a través de esto Así que espero disfruten el video Son muchas kills muy buenas contra escuadras y algunas con equipo Porque cuando le das volver a jugar en jugar de nuevo, a veces te deja normal Como lo pones tú con el emparejamiento o sin Y a veces si lo tienes en el sin emparejamiento, luego te pone a gente Entonces tienes que salir tú otra vez Pero como lo estás intentando, pues nada más la juegas y ya luego vuelves a hacerlo contra escuadras Así que sí, lo logramos solo contra escuadras Y es que el final, el final de partida está bellísimo Tienen que verlo gente, así que disfrútenlo Está super gotic como ganamos este camuflaje Yo soy Marralito y nos vemos en el siguiente video Ay caca, ya mamaron Ojo Es un botardo Es el AFK A la mierda, el sniper A la mierda Yo dije no Mames, mejor me voy Mejor no digo nada y me voy Yo pensé que no iban a estar de castrosos En el faro y en la torre de agua Al parecer Güey, la rama no me sigue gustando Y eso que está nerfeado El nerfeo ni se siente Güey, apenas le pegué dos balas Es que es super buena esta arma Pero ocupa ser el más mítico, legendario, controlador del proceso Porque si no, mamás No le di nada, güey, güey ¿Ese güey qué quería hacer? Si me hago todas las kills, me puedo hacer un clipardo No mames No mames No mames Por dos No mames No mames Corre perra No mames Güey, no me mate a nadie Apenas cuatro kills Y todas caca Pero ya no tengo balas Güey, no mames Pensé que me disparaban de dos lados Está de jodidísimo, güey Está de jodidísimo Ay pobrecita Para ese de nin Ay no mames Mamaste Ah, la mame yo Oh, hola Esta gente de ahora Mira, no se mueve, no Güey Güey Nah, que fal Que me pego Hola buenas No wey Hay otro en el faro o soy yo Me salto Esta atras mira Arale por mamon Chupala Ahora hay mucha gente No se que pego Vamono Ahora si tengo la esperanza Siento que esta puede reventar Ay mira Es que ah what the fuck Como rompe bro Pero es que tiene un recoil Que te cagas Ay la ram Ay la ram como me gusta wey El resto del pelotón Esta marcado en el mapa A cazar Otra vez tu Te caia el pobre No Pobrecillo Solo quiere un kill Ay no Justo me salió mal Bueno Ay el Freddy Lo siento bro Ocupo la buena Unos momentos después No mames con el juego Wey literalmente What the fuck No mames lo bajé Que asco wey Que asco wey No me jodas Yo ni me salgo No mames Si le pegué Nah wey Me van a bañar Va a pasar de nuevo No Mira es que puedo Puedo pegarles wey No se ni como No se si ellos no me pueden pegar Creo que no me pueden pegar Porque estoy como que Ah no si si me pueden pegar What the fuck wey Que juego tan más Y mamaste Ya se compuso Ay ya soy virgen Otra vez Que cacado Puto jugador wey No digas mamada Si ni me Bueno ma No mames Ni los chingue El otro está aquí Si Ya Ya mamá Ay 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 Dios mío El mob man Que manco Nah wey Es que no se escucha Y ya cuando se escuchan Están hasta abajo No 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 Pues aquí Una nueva partida Ay Ay La brúen Como me encanta A la madre Me salvo Queriendo Sin querer Queriendo Están peleando No Igual le pego A todos Y no le pego A nadie Es increíble Ya no tengo Bala La madre Podría ir ahí Oh my god Man Oh Pobrecito Voy a estar Emperrado Ojalá Shit La Milano rompe Que te cagas Pero es que a veces Fallo tanto Tanto que Tanto que Ajá Estaba atacada Abajo Si era uno Otro muerto La zona viene para acá Igual le fallé todo Todo es lo que te digo A veces fallo Tanto que Esto No Estoy fallando Todas No What the fuck Se mató Me encantaría Tener Mucho Tener Hay un Verga Ay De caca Me regalaste Pero gracias A la Ram Es de Gati Pobrecito Estaba tocado Me lo robé Ahora si We Ay 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 Puta Cadencia Fallo Tanto Escucho Creo que Hay alguien Tras Cae El Que Su Caja No Mames No le doy We Está Arriba Muerto No We Que Timing El Suyo Creo que Me puede Ver Ha de Tener La Goma Sos Malísimo Sos Malísimo What Yo Hay Muchos Aquí Oh Todo Nada Tear Parti Para Para Mí No Mamón No Aguas A ver Pero Están Acá Atrás Vienen Creo Otra Tiene Otra Tiene Otra No me Vio Va Cayendo Otra Hay Varios Pero Tal De Que Ven Salió De Limbo Chances Nos Encontramos Aquí No 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 Veo Ninguno Ninguno Está Tocado Cayendo Uno Hay Un Vergo No Estamos En El Punto No 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 Ahí No No Tu Compañero Volvió a la Batalla Buen Trabajo Dos Abatidos Abatidos Tres Ya Viene Una Entrega De Armamento Me Encantado De 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 No Mames We Me Queda Sin Vales Baja Confirmada Localizamos Alá Verga ¿Y esto es de dónde? Objetivo Abatido Marcando Al No 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 tenía balas En la rama Hola Agarra Caja Agarra Caja Agarra Caja Baja Confirmada Eso te enseñará No meterte con mis colegas Verga Me cae Cayendo acá Pero se fue Hay varia gente Voy a plaquearme Este ni me vio Por suerte Este Está loco Ese Ese Está más Loco Quedan 25 Sigamos Alerta Ahí afuera Liquidación Finalizada Los precios Se están Ajustando Viene Uno Acá Muerto Oh La Verga Tengo Otro Se cagó Se cagó Un poquillo No me piqueo Bien Lo pensé Que me iba a sprintar Me vi bien rata Perdón Hay otra Se escucha Abajo Pero arriba No entiendo Este juego Se corre Se va a plaquear Ya está plaqueado Seguramente GG No ¿Dónde están tus Camaradas? ¿Nadie más? O sea Yo paso Pero como que Son tímidos Hola Puta Puta Rata Bro Nah Güey Se cagaron El God Move Nah Güey My Dagi Nah Se mamó Se mamó El morralito Top global Top global No lo olviden Baja Comprimada Localizamos Al resto Enemigo Enemigo destruido Use el mapa Para cazar al resto Baja Güey Bien Vienen Verde Dejen Atención Aún hay compañeros De que no son Fuera De la Su compañero volvió a la batalla Guay Me robé ese kill Super botín Tienes unos refuerzos en camino Hay gente acá todavía Guau, mira Putazos, don Uno abajo Voy, voy, voy Atrás otro Son dos, creo Me parece, no sé bien Ha batido otro Creo que era el mismo, se revivió Guau, parece de llabó esta mierda Diabolo Está hit o no Aquí enfrente Ha batido Te digo Estos son botsísimos Se nota que son Pobrecillos Están en la casa rata Agarro armamento Ahora sí Me encanta el MCW A la mierda Hace años Que no veía una pistola De reanimación Hace años Mira que ya lleva cuatro meses Creo Básicamente Abatido acá otro A la verga Creo no traía arma Traía Pura caca No tengo Estoy jodido Lo fallé No mames No mames Revivo we Tengo reset Y tengo estimulante Te vas a cagar No we Ahí está No mames Va bien rápido La zona We Va super La cagué We Ya la cagué Con los estimulantes Me los metí Super mal We La zona está Putísimamente lejos No Estoy muerto No mames We La jugué super mal Con los estimulantes Que te cagas Creo que ni los puse bien We Vaya mierda A ver si ganan Ay Todo estúpido No mames A la mierda Perdóname Por qué No mames Y te mato we Que eso es lo peor No mames Que haces No mames Si salía vivo Se vive hasta el redespliegue De tu pelotón Enemigo entrando En el área Ay mames Uy Ay El Godmoth Me bró Guay La ram 9 No sé No mames Me encanta más Ahora que antes No sé por qué No mames 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 Me pareció Ay El SBA Cuidado No es como que No la siento así Mi fab Qué mal Hay un bot Bro De repente Hago la hackeada Y de repente Hago la cagada Ya viene la zona Para acá Otro acá Hay otro Encima Estaba tocado Por acá estaba la otra No Arriba Abajo Está En la derecha No lo veo Casi Corría Pero no soy yo aquí A la mierda No, no, no Mi compañero Me cague No, bueno Guau Qué rica Yo creo Pa cortas Es que no sé También me estoy mamando Y otro pa cortas Solo quedan 25 Sigamos trabajando así Baja confirmada Hostile eliminado Ahí hay gente creo Soldado enemigo Acercándose El pedo Es a ver si no tanqueado Puto juego Viste que me alombró A un lado Y no había nadie Literalmente Nadie No Hay un verbo aquí No Las cajas de suministros Están llenas Sugiero equiparse ahora Viene un ataque De mortero aliado No 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 Pendejo No 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 Siempre Siempre Me jodió el clip Me jodió el Mamaron Ay no mamé Ya ve Qué pendejo Como tienes unos 3 ahí No matas a ninguno Soy el más grande truño De la historia Perdonen Perdonen Le fallé como hacker No Ahora ya nadie Me va a acusar de hacks Uy La regresé Creo que se murió Creo que se murió en unos 3 Ay triple kill Ah no Creo que no fue remate Es la MCW Sin el kill ¿Qué? 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 Que en reveal tu arma es buena Pero Cuidado No me das porfa ¿Ese de faro? Es que ya son bien castrosíes en el faro bro Yo pensé que no llegan a ser Pero es que joder dirían O sea Española Ay no se va Tu compañero volvió a la batalla No mames Viste me laceriaron dos vergasos Ni sepa Juan Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo El enemigo no lo puedo tocar No mames Ay Viene el otro No mames Está muy lejos No lo veo Se gastó balas Lo dejas hit Uno Dos No mames Me dejó un toque bien el tercero creo Ocupo placas Me mira Tengo una granada Otro cayendo Está muy lejos Me voy Vengan putos Vengan a ver Vengan que ya es campeón No hay pedo Vengan Es que esta mesa de bloqueo es del piso Está buena pero No vienen No rusean Pero papá Estoy atrás de ti Disparándote Rusenme Por favor Ay yo le pago Hijo de perra Me da Hay gente en el techo Son dos creo Pero es que no es el logro raro Justamente todos los putos moros del piso Tienen el puto cañón este Otra vez de ti Y me jode Ha batido uno Guau Guau No mames No Por que se adicté Vecino Ese era Kill con Phil Ya se revivió Va cayendo Otro atrás Está batido En el techo Aseguremos Aseguremos las cajas de suministros Las ubicaciones Caído Atrás otro Hay otro atrás también Atrás del atrás Localizamos Guau A mi atrás Atrás Está mamando Aseguremos Al resto Viene cayendo Otro Botado Abatido Muerto Se escuchó Tiroleza Salta What the fuck ¿Qué hace ahí bro? Pero es que Les mama ¿Cómo les mama? What the fuck Jamás había visto Tanta magnitud De camperismo Lo recuerdo Pero no ha sido castroso Estoy jugando mal Voy a hacer Tocando No estoy de blow Nunca Nunca te bailo A la mierda No mames No mames Odio mi vida Odio mi vida No encuentro nadie En media hora De juego Y me las encuentro Los cuatro juntos De repente Oh la mierda Se destacó No Intento No intento No Me jodas Bye What the fuck What the fuck Wow Afortunadamente Estaba tocado Sin fallo Fue una mierda Toca Oh no No mames Hay gente campeando Aquí Las cajas Son super random En los lugares Más mierdas Que vas a ver En la puta vida Saltaron para abajo Qué clase de gente Es con la que estoy jugando Las cajas de suministros Están llenas Quiero equiparte ahora A ninguno Buah No no El que hack No se note Es que el DC4 Lo tengo super customizado Se nota Luego Luego Concentración Shed De repente No me encuentra Nadie Vale Gracias Guau Se estendió Justo Sal Porfa Hasta Es que esta Tiene un movement Que si cae No es un enemigo Ya sales No va a salir Ah bueno No bueno Gracias Ya le va a cajar Acabo Baja confirmada Localizamos Al reto Podría ser Un dolor Podía Podría Podría A ver Si hubiese Si No se Me acostumbré A la MCW Para largar Y Ahora me cuesta Un poco más What a Acá Acá Si me había Tiene Mejor Punto Ahí Guay Mira que Ni me las estoy Encontrando Cerque Y estoy Con tres Cuadras Ahorita Que me acabo De acordar What a Fuck La partida Más sola Del mundo Si alguien Estuviera Depresivo Ahorita Se Ma No Mames Se Se robaron Mis armas Que puta Rata Ok Pues ahora A ver Si puedo Comprar Una Y Tendría Que Funcionar Esta Pinta Hacer La Oportunidad Es ahora Nunca Apenas Llevo Seis Kills La Gente Ni se Nota Es más Se nota Tampoco Que puedo Comprar Aquí Enfrente De Todo Y Nadie Me va a disparar La Máscara Está Súper Bulleada Que Puto Asco De Juego Encima Tengo Que Hacer Este Reto Imbécil Bueno No Imbécil Porque Es por El Camuflaje Pero Es Ahora Nunca Tres Teams Último Círculo Tengo Que Dejar Que Se Pegue No Mamas Termina La Misión Acá No Se Escucha Nada Sé Que Tengo Uno Acá Pero No Sé Dónde 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 Queda Otro 1v1 Creo No Mames No Mames Pese La Mierda Después De No Encontrarlo A nadie Que Nos Le Hicimos Contra Es Cuadra Ya Pensé Que No Iba A Ganar Nunca Llevo Como Cuatro Días Jugando Jugando Solo Versus Escuadra En Vago De Todo Menos Esto Yo creo Que va a durar Algo El What Of Bro La Win The Weekend Y no podía Gritar Mucho Porque Ya es Noche Me Cago En Todo Después De Años Ay No Mames Tengo Que Reiniciar Me Cago An